Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta santa Eucaristía. El profeta está seguro de que en algún momento el mundo cambiará, que todos buscarán a Dios y que el pueblo de Israel será camino para ese encuentro universal. Seamos también nosotros parte de esa esperanza, trabajando por la unidad de todos los hombres. Iniciamos nuestra celebración cantando. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez, que alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. Que en el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta de la comunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con cada uno de ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor, pidiéndole perdón por todas nuestras faltas y nuestros pecados. Y con tu Espíritu Santo, el Padre y la comunión del Padre, y de a los los padres, y del Espíritu Santo. Jesucristo Y Dios que es un papá bueno tenga misericordia de nosotros Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre A él le sea la gloria A él le sea la gloria Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo A él le sea la gloria A él le sea la gloria Aleluya, aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo A Él le sea la gloria, a Él le sea la gloria, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Oración. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que deseando tus promesas nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Zacarías Así habla el Señor de los ejércitos. Vendrán a sí mismos pueblo y habitantes de muchas ciudades. Los habitantes de una ciudad irán a otra diciendo, vamos a apaciguar el rostro del Señor y a buscar al ejército de los ejércitos. Yo también quiero ir. Pueblos numerosos y naciones poderosas vendrán a Jerusalén a buscar al Señor de los ejércitos y a apaciguar el rostro del Señor. Así habla el Señor de los ejércitos. Palabra de Dios Te alabamos Señor Dios está con nosotros Dios está con nosotros Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sion más que a todas las muradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Dios está con nosotros Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellas que me conocen, filisteos, tirios y etíopes. Han nacido en ella. Dios está con nosotros Así se hablará de Sion. Este y también aquel han nacido en ella y el Altísimo en la persona la ha fundado. Dios está con nosotros Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá, este ha nacido en ella y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti Dios está con nosotros Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti, Señor Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de él Ellos partieron y entraron en un pueblo de Samaría para prepararle alojamiento Pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto le dijeron Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero Jesús se dio vuelta y los reprendió Y se fueron a otro pueblo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Queridos amigos, esto es lo que siempre a nosotros nos cuenta Aquí nos cuenta y es tan interesante y sabemos, ¿verdad? La rivalidad, la dificultad que existían entre estos dos pueblos, ¿verdad? O sea, los samaritanos, los de Samaría y los judíos Los del norte, los del sur Allí van dos lloros a por ahí, ¿verdad? Y cuando Jesús justamente está bajando allá del norte Más del norte, de donde él vivía, Galilea Y donde él también trabajaba Estaba con sus discípulos por Cafarnaún Alrededor del lago Toda esa zona donde él fue predicando Ahora entonces va bajando, va a mantenar por Samaría Y allí es que se encuentra, ¿verdad? En la necesidad de pernoctar Y entonces quieren entrar en este pueblo Y les manda a dos Para que ellos vayan y vean un poco alojamiento Vean, hablen con la gente para entrar No lo recibieron Y entonces cuando eso sabe Santiago y Juan Cuando vieron esto, dijeron Señor, miren la pregunta interior Lo más profundo le sale ¿Quieres que mandemos caer fuego al cielo Para consumirlos? Y yañamos Entonces una forma de reaccionar Una forma de ser Quiere que mandemos Señor Porque Sin embargo, miren lo que le dice el Señor Jesús dice Se dio vuelta y los reprendió Oye, oye, ve, y yo Va, y la ve, y la ve Va, y la ve 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 Diálogo Nos habla de la capacidad Esa que dice El Papa Francisco Siembra Lleva El pueblo que está necesitando Muchas veces reacciona también Pero porque nos volvemos intransigentes Se dan cuenta Aquí Santiago y Juan Se vuelven intransigentes A estos dos luego se les llama ¿Verdad? Boanerges Boanerges Hijos del trueno Quiere decir que Eran luego temperamentales Pero queridos amigos Otra cosa importante Que tenemos que entender Que hay por detrás ¿Saben qué es? Jesús No hay problema La otro problema Dice Allí va De la niña problema Pero no hay problema De la niña 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 ¿Entendiste? Landere ino Upe Andere con Algo Y napean de problema Pean de problema Siena ese problema Y estén en die Y entonces Es interesante Porque Jesús Cuando les reprende Aquí a Santiago Y a Juan De cierta manera Nos está enseñando A nosotros El Señor A no crearnos Problemas Nosotros Ante los problemas De personas Que tantas veces Están amargadas Tantas veces Se han alejado De Dios Yo lo suelo escuchar Así en la radio En la televisión Oigan Oigan Las periodistas Cada vez que Oigan De la niña De Dios De la Virgen De la Catolicía Oigan Oigan Y va a ir Mandando Y cuase Y va a ir Bebé Que pega Si me cuesta No hay nada Oigan 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 Quiere decir Que oigan Algún problema Pez con la zona De peña Porque tú Ume El hay problema Pero entonces No tenemos que hacer Un problema Lo nuestro Tiene que ser Un testimonio Lo nuestro Tiene que ser De vida Coherente Pero oigan De ahí Oigan Oigan Porque entonces Muchas veces Despotricamos Tiramos Lanzando Jamás Oigan 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 quiere decir que Santiago y Juan aquí no fueron capaces de mirarse también y de mirar su forma de ser, su forma de actuar, pero muchas veces entonces lo esencial y lo fundamental es lo que hace Jesús y le dice, ¿saben qué? No se hagan problemas. Y termina el evangelio diciendo, Jesús directamente se dio la vuelta y se fueron a otro pueblo. Bueno, pidamos esa gracia también al Señor, que nosotros seamos conscientes, que seamos mansos de corazón, que busquemos verdaderamente la paz y la serenidad para nosotros y para los demás. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones y nuestras peticiones. A cada intención respondemos, Señor, que seamos misericordiosos. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestra iglesia, para que el evangelio sea la fuerza que renueve la fe y sea vivido por todos los fieles, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por nuestras autoridades del país, para que sean sensatos en las horas de decisiones sobre las políticas públicas, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Por todos nosotros, para que dejemos de criticar a otros y nos pongamos a descubrir la novedad del evangelio, oremos al Señor. Señor, que seamos misericordiosos. Dios, Padre de bondad y misericordia, escucha todas estas oraciones y peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan. que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de convulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Porque tu palabra vidificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor bendito sea bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre señor bendito sea bendito sea Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración Dios misericordioso concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú eres el Dios vivo y verdadero el universo está lleno de tu presencia pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo por eso unidos a los ángeles y a los santos cantamos con alegría el himno de tu alabanza santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder del honor y la gloria santo es el Señor mi Dios digno de alabanza a él el poder del honor y la gloria bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti bendito el que viene en nombre del Señor con todos los santos cantamos para ti el Señor o Señor o Señor o Señor ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, Señor! ¡Nuestro Dios! Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo ha acabado la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, unipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, juntos decimos la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de Comunión Espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Ven, saciate, ven al altar, Dios es comida que se nos da. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra Madre bajo la protección del manto de la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo María, no solo un momento todos los días, necesito tu amor de madre, tu intercepción ante el Señor. Y a mis pasos, llévame al cielo, bajo tu mando, no tengo miedo. Nena de gracia, Ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Nena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Nena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Nena de gracia, ave María, hoy yo te ofrezco toda mi vida. Gracias.